Saludos amigos del canal Perro Zorro, ya vieron mi cara, estoy muriendo, salí muy temprano desde Loja, un poco enfermo también, estoy en el aeropuerto Mariscal Sucre, en este día tengo una ruta que siempre había querido hacer, esto es llegar a Colombia, entonces vamos a ver cómo nos va en esta ruta, en una ruta mochilera, netamente mochilera. Partimos desde el terminal de Carcelén, en Quito, nos costó el pasaje 6 dólares y ya estamos llegando al terminal de Tulcán, tardamos aproximadamente 5 horas y cuarto, 5 horas y media para llegar acá. De lo que nos han comentado, este lugar es bastante tranquilo, lo que sí tienes que tomar en cuenta es el flujo migratorio, no es una frontera, y para estas consideraciones para tu viaje. Bien amigos, y tomé el típico taxi amarillo ecuatoriano, desde Tulcán me cobró 3 dólares con 50 y me trajo en aproximadamente 15 minutos hasta el puente internacional Rumichaca. Lo genial fue que el taxista nos acompañó hasta una persona que vendía pesos, entonces fuimos con él mismo, hicimos el cambio ahí dentro del taxi para más seguridad y el taxista nos ayudó a revisar que los pesos no fueran falsificados, ustedes saben que siempre al momento del cambio a veces se producen desafortunadas inconvenientes. Bueno, y aquí está el puesto de inmigración, como ustedes pueden observar, ahí están nuestros amigos de aduana, que siempre hacen los controles y nos acaban de dar unas indicaciones muy interesantes, nos dicen que todo lo que tiene que ver con efectos personales podemos traer directamente comprando desde allá, pero si vas a traer impresoras y televisores, estos tienen algo que se llama restricción, es decir que tienes que venir, ingresarlos a las oficinas de aduana y luego desaduanizarlos con un agente aduanero, estamos hablando que una impresora que te costaría como 200 dólares, terminarías pagándola como 500, entonces realmente no nos conviene, pero también nos decía que por ejemplo consigues una tablet, le pones tu música, tus fotos y todo y la traes como un efecto personal, entonces amigos vamos para allá a conocer, la verdad yo no soy tan partidario de las compras en otros países, porque siempre digo primero lo nuestro y todo eso, pero por la experiencia, como dice Franco Escamilla por la anécdota, vamos a ver que encontramos allá, bienvenidos a la república de Colombia, Colombia tierra querida, como dicen los oriundos de aquí, bueno aquí tenemos a nuestros hermanos que no conocen frontera y están descansando, del lado colombiano, asumo que más tarde van a volver al lado ecuatoriano, estamos tomando un taxi de los que les indiquen, que llevan por pasajero, porque también puedes hacer una carrera exclusiva para ti, pero saben como mochilero por dos mil pesos al centro, así que a un cambio de dos mil ochocientos, esta carrera nos resulta por persona a menos de un dólar, no, Italia es un lugar muy tranquilo para vivir y para estar, para pasear, venir y gastar su platica aquí vacacional, aquí es muy bien, es muy relajado, tampoco, siempre hay peligro en todos lados, pero aquí es muy tranquilo. Estamos llegando en este momento para Las Lajas, hemos tomado un transporte que nos costó dos mil quinientos pesos, menos de un dólar, ¿en cuánto tiempo estamos allá, don? Aproximadamente en diez minuticos, diez minutos. ¿Diez minutos? ¿Qué nos recomienda hacer allá? Pues a ver, lo primero, llegar a donde la Santísima Virgen, a darle gracias por la vida, por la salud. Es inevitable, es inevitable pensar en la similitud que tiene con el cisne en este lugar, mucho comercio, bastante movimiento, turismo, estamos ingresando al Santuario de Las Lajas, el comercio, muy parecido al Ecuador, casi todo lo mismo que podemos ir, ahí está el vive mil, la citrus, el gator, y sobre todo la gastronomía, bastante similar para la de Ecuador. La botella de agua es la medida universal de los precios, a mi criterio. Conseguí una botella de agua por dos mil pesos, que equivale a setenta centavos de dólar. En Ecuador la conseguirías en low high de cincuenta centavos, y de hecho ayer conseguí una en el terminal de Quito de setenta y cinco centavos. Entonces, estamos bien con los precios, muy bien. Ah, también un choclo, por un equivalente de un dólar. Podemos observar las placas de agradecimiento que han realizado los peligreses, se extienden por un tramo bastante largo. Y estamos llegando a la catedral de Las Lajas, o como se le conoce, el milagro en el abismo. Observamos la catedral y es realmente imponente. Una estructura hermosísima. Como les había dicho, a esta catedral se la conoce como el milagro de Las Lajas. No voy a ahondar en la historia, de hecho pueden buscarla porque es bastante larga, y tenía miedo de cometer alguna imprecisión, pero realmente no queda duda de por qué se le conoce como el milagro. Pueden observar las columnas sobre las que fue construida, que van a dar al abismo. Es realmente increíble estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia es un sitio muy acogedor para los ecuatorianos, para los lojanos, porque compartimos muchas cosas. Mira, ahí está el Sebi Mango, por ejemplo, que lo encuentras a la salida de todos los colegios de Loja. Como podemos observar tiene un movimiento comercial bastante amplio, hay una infinidad de negocios. Como les decía, la cuestión de los costos es un poco interesante. Por ejemplo, acabo de ver unos zapatos deportivos bastante chéveres. En Ecuador estaban, los cotice como en 60, 70 dólares. Aquí nos los están dando en 140 mil pesos. Si los compras con tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito acepta el cambio oficial, que te dan como 3 mil pesos por cada dólar. Pero nosotros cambiamos en la frontera, y en la frontera manejan su tasa de cambio oficial de ellos, la propia. Y nos dieron 2 mil 800 pesos. Entonces, nos salían como en 50 dólares, el mismo par de zapatos. Y comprándolo con tarjeta de crédito salían en 46 dólares. Más el viaje, haz la cuenta. Y estamos viendo el crecimiento económico de Ipiadas. Podemos ver que no le pide favor a los centros comerciales que encontrábamos en Piura. Probablemente Piura nos queda bastante cerca. Estamos observando los centros comerciales. Realmente hay mucho para observar y para comprar. Pero, insisto, tal vez soy mal comprador. Pero insisto en que realmente los precios son bastante similares de Ecuador. Unos centavos de ahorro. Bueno, ese es el mayor ahorro que encontré. Encontré el alpinete que en Ecuador vale 1 dólar en 75 centavos. Ok, tal vez me voy a retractar. Llegué a la sección de dulces y si hay las bolsas de colombina están como a menos de 1 dólar. Algunas como esta. Y a 1 dólar y medio algo otras. Está chéverazo. Obviamente tienes que considerar que yo soy el comprador promedio. Tengo amigos que dicen que conocen los mejores lugares para comprar a precios increíbles. Pero yo con mi mochila recorriendo a lo que encuentro pues así estamos. No sé, tienes que tener un poco más de experiencia o pericia para comprar a mejores precios supongo. Siempre me llama la atención la gastronomía pero hasta el momento no he encontrado nada nuevo. Una gastronomía bastante similar o estos son los elementos cotidianos bastante similares a los ecuatorianos. Y hasta el momento vamos muy bien. La verdad es que no veo las cosas demasiado baratas. Creo que a veces nos dejamos engañar un poquito con el cambio. Bueno por ejemplo tenemos este ando de costilla con arroz y arepa que nos salió como por 8 mil pesos. Que el cambio actual vendría a ser unos 2 dólares como 80. Y esto si es una agradable sorpresa. Esto es un calentado paisano. Ustedes pueden ver es arroz con frijoles, carne, huevo y arepa. Claro que no traen la bebida incluida, la bebida se vende por separado pero ya está interesante. El precio es 8 mil pesos que viene al cambio de que yo compré más o menos como 2 dólares 50 un poco más que eso. Como les pude enviar las tomas realmente este lugar está genial, genial. Les invito a que puedan venir y conocer. Tal vez en la parte de las compras fallo un poco pero ya me conocen. Siempre uso la misma ropa entonces soy un comprador un poco difícil. Pero con respecto a este lugar sí me quedé impresionado. Está increíble amigos, tienen que venir a conocer.